Con café Águila Roja, calidad certificada, de taquito con marino, con Marino Millán. Con la puerta entreabierta, América consiguió una importante victoria 2x1 frente al equipo Jaguare de Montería. Digo entreabierta porque no estuvo completamente cerrada, a raíz de la sanción de la alcaldía de Santiago de Cali. Se le permitió el ingreso a todos aquellos aficionados que habían comprado su abono. Sí, no había razón para que ellos perdieran su plata y que han pagado anticipadamente por un partido. Me parece que esa medida sí estuvo bien. Me pareció sensata por parte del alcalde de Santiago de Cali. En cuanto al partido, pues tenemos que hablar de cuatro goles, ¿sí? De la América en dos partidos. Y tenemos que hablar de cuatro puntos de seis disputados. Creo que las cifras de a poco van favoreciendo esta minicampaña o este comienzo de campaña de Fernando Pecoso Castro con el equipo Escarlata. Que no termina todavía de realizar todo su trabajo, de repetición, plasmar la idea, lo que él quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ha hecho es armonizar un grupo y sacarle el máximo de provecho ajustando ciertas cosas y sobre todo generando, pues hombre, un fútbol más agresivo, más ofensivo y con definición. En esta oportunidad, pues no estuvo el venezolano, el colorado no estuvo en esta ocasión, anda con su selección y ha tenido que hacer algunos movimientos. Por ejemplo, incluirlo alizarazo desde el comienzo para darle cabida al jugador Dajome, que marca segundo gol consecutivo también de la mano del Pecoso, ¿sí? Cayendo sobre el centro del ataque. América en la primera parte tuvo cosas muy interesantes frente a un buen rival. Ojo con este equipo de Jaguares, ¿sí? Tiene algunos de esos jugadores que no le sirvieron a la América algún día y que ahora destacan en diferentes equipos. Para hablar de un Mesú, por ejemplo, para hablar de un Olme García, que inclusive marcó un gol. Y bueno, se suman otros jugadores importantes, como el caso de Rojas, y elementos que tienen buen pie. Es un equipo que respeta la pelota y eso me gusta de este equipo de Jaguares. Pero América lo hizo muy bien en la primera mitad. Consigue el primer gol a través de Bernal, ¿sí? En una jugada de centro delizarazo. Aprovecha y llega para liquidar frente a la portería de Mosquera. El 1 a 0. Vendría luego el empate. Este ha sido doloroso para América porque es de una pelota quieta, de un tiro de esquina. Y ahí lo fusila realmente Olme García Abejarano, que regresó. Me pareció lógico el regreso de él al arco escarlata luego de lo que le vimos al brasilero en el partido anterior. Y el cierre estuvo de parte de otro jugador del equipo americano que consigue precisamente el de la victoria, que es Christian Dajome, que parece que agarra la onda. Jugador que fue vilipendiado, que fue en algunas ocasiones rechiflado, rechazado por la hinchada americana y que ahora se está haciendo presente en el marcador. Significando que el técnico le está sacando realmente el provecho. Yo lo manifesté en muchas oportunidades, ¿no? Si América no tiene la mejor nómina del campeonato, tampoco tiene la peor. Es un equipo para estar ahí, para dar la pelea, para dar una buena lucha. ¿Por qué no? A ver si le alcanza para meterse entre los ocho y ser un tanto protagonista. Eso no es imposible en un fútbol de Colombia, donde prácticamente el nivel de los equipos es exactamente similar. Aquí lo único que difiere entre unos equipos y otros es el pago, es la nómina. Pero futbolísticamente son muy parecidos absolutamente todos. Por eso son resultados para la gente sorpresivos, que uno de los llamados chicos le gana un grande. Lo estaba mirando en estos días en el partido que le gana por ocho goles el Barcelona al Huelva. La gente me dirá, pero es que el Huelva viene de la B. Díganme a qué equipo que viene de la B, un grande del fútbol de Colombia le mete ocho goles. De modo que no entremos en mayores Honduras. Para la parte complementaria, porque luego los tres fueron en el primer tiempo, América se dio la tarea de manejar. Sí, el resultado no tuvo tanta la pelota, no fue tan importante, tan incidente como en el primer periodo, pero le dio manejo, le dio mantenimiento, sostuvo el resultado. Y luego alguna variante del técnico, incluyendo a Larry Vázquez, para generar un poquito más de fútbol defensivo de recuperación de pelota en la mitad de cancha, logró mantener hasta el final su victoria. Y se echa al bolsillo los tres puntos, que para América son muy, pero muy buenos. A ver si de a poco se va rescatando la fe de un hincha americano, que uno lo comprende, a raíz de todo esto acontecido en las últimas fechas, en las decisiones, etcétera, etcétera, tomadas por parte de la Junta Directiva, han ido, pues, menoscabando ese cariño, ese afecto, y han alejado al hincha del estadio. Victoria Americana, me parece que ganó bien, con un equipo coteja, digo yo, sí, ese equipo le puede hacer partido a cualquier otro conjunto en Colombia, en su plaza o por fuera, y eso es lo que cuenta. Por lo menos, así lo veo yo. De taquito con marido, de taquito con marido, sí señor.